Les voy a hacer una review de esta powerbank marca Trancho de una capacidad de 10.000 mAh. En la caja lo único que viene es un cable de corriente y la powerbank. La powerbank nos dice que tiene una capacidad de salida de hasta 22.5W, el cual contiene estos puertos de salida. Aquí nos especifica que cada puerto es de 22, los USB, y el tipo C es de 18W. Entonces tiene estas tres salidas y tiene un puerto de carga micro USB. También en la parte frontal cuenta con una pequeña pantalla LED, como se ve aquí en la caja, el cual nos indica, aquí lo voy a encender, se me pasó a mencionar, también tiene en el lado derecho el botón de encendido y apagado. Y es todo lo que viene, no tiene más puertos o salidas. El botón aquí de encendido y apagado, para encenderla solamente damos un clic, enciende, y si damos dos clics se apaga. Esto también funciona si tenemos conectados nuestros dispositivos. Al hacer doble clic, deja de mandar corriente a los dispositivos que tengamos conectados. Aquí la encendemos y nos marca la capacidad de la batería, el porcentaje. Y aquí arriba se ilumina un LED verde, si es de carga rápida. Ahorita les voy a dar el ejemplo. Aquí voy a conectar un teléfono que es compatible con carga rápida. Lo conectamos. Aquí empieza a registrarnos la energía. Y ya nos detectó la carga rápida. Entonces sí es carga rápida. Además de que, como les mencionaba, aquí en la pantalla se ilumina aquí un símbolo verde, con un símbolo de un rayito que indica que es carga rápida. Aquí, si nosotros conectamos un dispositivo adicional, podemos cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Y cargamos uno adicional. Y, como se dan cuenta, nos apaga el LED de carga rápida. Y en nuestro teléfono, en esta parte, si es doble el símbolo de batería, bueno, de este rayito, significa que es carga rápida. Aquí nos baja a carga lenta. Ese es el único detalle que he encontrado, que si conectas dos dispositivos, baja el nivel de voltaje de salida. Aquí, si nosotros desconectamos el otro dispositivo, no detecta en automático que se desconectó y nos sigue cargando en carga lenta. Pero aquí lo que tenemos que hacer es apagar la pila, doble clic en el botón de encendido, y volvemos a encender. Aquí nos vuelve a detectar. Y entra la carga rápida, y se vuelve a iluminar el LED de carga rápida. Aquí, también hay veces que se apaga este LED, pero no influye en la carga rápida. Conclusión final, sí recomendamos esta Powerbank por $137 que me costó. Aquí les voy a dejar la imagen de Mercado Libre. Es un gran precio, la Powerbank. Yo tengo usándola más de un mes. Puedo decir que sí es muy rendidora. De hecho, yo cargué un teléfono de 6000 mAh. Lo cargó, y todavía me tiene aquí el 50%. El único detalle que sí le he observado es que esta parte se raya con mucha facilidad. Ahorita les voy a mostrar. Aquí encendí el flash, y como se dan cuenta, está rayado. No se ve muy a simple vista, pero si estás muy detenidamente viendo, sí se alcanzaban a ver los rayones. Más estos de aquí. Pero, pues, es un detalle muy pequeño que no afecta en el funcionamiento. Entonces, sí la recomendamos. Eso sería todo. Suscríbanse en el canal, y adiós.